Las abuelas de Plaza de Mayo recuperaron al nieto número 122. Estamos hablando puntualmente de una versión que primero y durante horas de esta tarde comenzó a circular por las redes sociales y finalmente allegados a abuelas de Plaza de Mayo confirmaron la noticia. Claro está que lo importante será confirmarlo oficialmente por abuelas. Sería entre lunes y martes una conferencia de prensa y anuncio oficial. Según se supo, se trata del hijo de Enrique Bustamante, el lobito, y de Iris Nelly de García Soler. Detenidos, desaparecidos, quienes estuvieron secuestrados en el club atlético. Pero como decías vos, Ramiro, toda la información y los detalles oficiales los brindarán luego desde Abuelas.